Carolina nunca se imaginó que tuviera que dormir en una iglesia. Y es que la casa de Dios se ha convertido en la casa temporal de inmigrantes que siguen llegando. Pues un privilegio, agradecida con las cosas de Dios porque, bueno, solo él sabe por qué hace las cosas y por qué tiene uno acá. Así como en esta iglesia del Buen Pastor en Brooklyn, en otros templos y centros comunitarios, se han habilitado camas para atender a los inmigrantes que siguen llegando de Texas y como respuesta a la crisis de los albergues. Y gracias a Dios nos están ayudando acá en la iglesia y preferimos estar acá que estará metido en ese refugio. La verdad no tengo dónde vivir. Algunos llegan después de estar en albergues donde ya se presentan problemas de atención y aquí se acomodan hasta en las bancas. En la forma que nos tienen en el suelo, hay personas que lo tienen en el suelo tirado de semanas. Y uno reclama una cama, me dice que no, que no hay cama, que espere en nocturno y el que, o si no, que se averigüe. Entre los huéspedes humanitarios del Buen Pastor encontramos personas que deberían estar en la Florida, pero se vieron obligadas a venir a Nueva York y separados de sus familias. Contra voluntad nos trajeron a New York donde nuestro destino era Tampa, Florida. La verdad nos dijeron en estas sencillas palabras que era New York o era regresarnos a México. Para los activistas es el momento de responder a la emergencia que se vive en la ciudad, pero esperan más acción de las autoridades. Tenemos voluntarios, tenemos personas con muy buenas intenciones, pero sí necesitamos de que el gobierno se comprometa e invierta en vivienda digna para todos y para todas. Luis Alejandro Medina, Telemundo. Gracias. 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 Gracias.